Muy bien, sabemos del planteamiento que tenemos una condición y basado en ello cuál es la gráfica que representa mejor la relación entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, analiza, interpreta, recuerda en álgebra y en aritmética, sobre todo cuando hablamos de proporcionalidad para poder implementarlo aquí. ¿Estás listo? Pausa tu video. Ok, empecemos. ¡Genial! Son dos cantidades X y Y que son inversamente proporcionales. Si nos vamos a aritmética, cuando eran inversamente proporcionales, el producto de ellas era una constante. El producto de dos magnitudes es constante cuando es inversamente proporcional. Pero si lo vamos ahora a una función teniendo eje X y eje Y, tú podrías despejar de aquí el valor de Y. Y sería entonces K entre X, cuando pasas la X a dividir. Y si lo quieres ver como una función, Y es F de X. Entonces, F de X sería igual a quién? A K entre X, donde K puede ser cualquier número. Podemos poner ahí, de hecho, si K vale 1, F de X es 1 entre X. Entonces, allí dices que este sería el comportamiento de la función para dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces, aquí tú te das cuenta que por ser una recta, no es lineal. De hecho, es una función racional. La única que se parece a eso sería la opción C. Mira que el producto de ella siempre va a ser constante. Entonces, mientras que una va haciéndose más grande, la otra se tiene que hacer más chiquitica. El valor en Y se hace más chiquitico para que el producto siempre sea igual. Mientras que X se hace más chiquita, Y se hace mucho más grande. Eso lo analizamos en el video de función racional, donde tenemos la variable en el denominador, dominio y rango. Ahora, como son magnitudes, que es inversamente proporcional, no se está graficando esta parte de la curva por el hecho de que se está tomando solamente magnitudes que son valores positivos. Por ejemplo, distancia con tiempo. Si hablamos de lo que son magnitudes físicas, ¿de acuerdo? Entonces, de las cuatro alternativas, la que realmente cumple con eso sería esta. Pero mira otra cosa que planteé allí. La que mejor representa, ¿ok? Cuando son magnitudes inversamente proporcionales es esta. Tú pudiste haber analizado también la B, por ejemplo. La B dice, pero ya va, espérate un momentico. Mira que a medida que, como esto es una recta que va decreciendo, una función lineal, aquí, mientras que X va aumentando, el valor de Y va a irse haciendo más pequeño. Pero, a efectos prácticos, cuando es inversamente proporcional, se representa esta forma, y entre la B y la C, la que mejor representa dos magnitudes que son inversamente proporcionales, sería esta la alternativa correcta. Espero que haya quedado claro. Mira que, por ejemplo, también si analizas la A, mientras que X aumenta, Y aumenta, no es para inversamente proporcionales. Esto sería como algo directamente proporcional. Y acá, esta curva, no está un planteamiento donde habla de la proporcionalidad. Esto sería pseudo cuadrático. Entonces, la que mejor representa aquí en este caso, sería esta de acá. Espero que haya quedado claro, que hayas entendido. Y, básicamente, eso es lo que podríamos ver en este ejercicio. ¿Ok? Nos vemos entonces en los siguientes. Chao.